Oye tú, mi amiguito, los candidatos vacunales cubanos protegen también a los niños y jóvenes, a toda la familia, a mis amiguitos, a mis vecinos, a mi país. Oye muchacho, escucha, ya muchos adultos han sido los primeros en utilizarlos. Y así decidir usarlos en nosotros, los más pequeños de la casa. En poquito tiempo, con solo tres pinchacitos, ya estamos vacunados. Lo que te va a poner es un tinguerito así. Se van a utilizar una jeringuilla y una aguja pequeñita. Cuba podría ser el primer país en inmunizar a toda su población con vacunas propias. Desde la esperanza de que todos los cubanos, que son mi familia, estén protegidos.